¡Gracias! ¡Gracias! Ya, vamos. Esta mañana no he ido sola. Yo como no llamé Enrique quería revirnos a la vez. Y como no llamé Enrique... Ya por ahí, que ahí han devuelto... No, si la mamá va a subir de adelante. Ya, pero... ¡Hola, recto! ¡Resto, recto, recto, recto! Ahí. ¡Ey! ¡Vayan pasando a pijitos! ¡Ey! ¡Cómo lo han pasado! ¡A la puerta! ¡Casi le pegan por la puerta! ¡A ver si lo metes! Las damas y luego los caballeros. ¿Venían los chiquillos? ¿Venían estos, Rafita y esos? Buenas. 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 Tenías que cacharros, tú. ¡Qué cacharros! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Pablo, ay, un perito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.